Música Cuando abiertan todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las anidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando vuelve a mantenerte en pie Cuando se revenen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré 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 Cuando me apoyan en la notación Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida no me fuente Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los hombres y jamás me rendiré Y aunque los cuellos se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video.